Luchar a clases es aburrirse, desesperante, interferencia, con gran ausencia, algo fatal, siempre igual. Es mi mente que no está presente en otro lado, siempre soñando, desesperada, un poco asustada, siempre esperando que la clase haya pasado. Son diez minutos desesperantes, son diez minutos, en lo que acaba la clase, me quiero ya ir, me quiero salir, son diez minutos.